Buenas noches, hola a todos mis dos o tres seguidores que tengo por ahora, quién sabe en un futuro cuando yo no esté vivo, no esté más vivo o algo por el estilo, resulta que un montón de gente va a haber visto algunos de estos vídeos. Su realidad, tengo que dejar de decir que su realidad se manifiesta desde adentro, su verdad, su existencia se manifiesta desde adentro. Esta es una idea, un concepto religioso que está escrito creo que en los textos cristianos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si queremos descubrir a Dios, si realmente estamos dispuestos a aceptar, a aceptar el creer en su existencia, lo vamos a encontrar, no se está escondiendo y a su vez es inencontrable, no hay manera de verificar y comprobar Dios. Pero según las escrituras ha hecho, nuestros creadores, o sea Dios, ha hecho a manera de que podamos, o mejor dicho tengamos, maneras de confirmar que en efecto más que seguro, más que seguro, absolutamente cierto, debe existir. O sea, hay maneras de confirmarlo que no son verificables. una de estas es lo que yo digo a través del humanismo de Gaia, que si bien el humanismo de Gaia está basado en un pensamiento de autosostenibilidad planetaria, o sea de las ciencias de la ecología, de lo biológico, de la política, de la filosofía verde, etc., que quiere decir que estamos absolutamente a favor de la libertad y de la protección y de la compasión hacia los animales, o sea que creemos en que tengan su derecho a vivir libremente sin ser utilizados por el hombre, porque el hombre ya no los necesita, el ser humano no necesita realmente los animales para sobrevivir. Quizás en algún momento por ahí sí, pero la conciencia, ser ser humano es precisamente tener una inteligencia que puede elegir sobre la comprensión de su propia fisiología y su propia esencia existencial. O sea, sí ocurren ciertas cosas que no parecen ser lo mejor que la naturaleza quisiera, pero la naturaleza lo hace de todas maneras, a pesar de que la naturaleza tiene una clara intención de diseño que predominantemente es otra cosa y a veces parece contradecirse o parece errar, en algunos casos vemos por ejemplo defectos de nacimiento, para dar un ejemplo, y sin embargo el ser humano tiene la conciencia de decir, no, bueno, entonces yo no quiero que nazcan nuestros niños con defectos, entonces tenemos la auto percepción existencial que nos permite mejorar el camino digamos racional del humanismo de Gaia, es apoyarnos sobre lo que haría la naturaleza, la evolución, si tuviese en sus manos y en esas manos la precocidad de ingeniería y de lógica que tiene el ser humano. Bueno, una de las cosas que el humanismo de Gaia presenta como evidencia son las singularidades que hay con respecto a la humanidad sobre la tierra que es atípico a la creación cósmica, o sea, a la vida, a la aparición de la vida. Se puede decir que el universo no crea una sola cosa de nada, no hay nada que sea una sola, una sola especie, un solo individuo de la especie, un solo sol, una sola estrella, un solo planeta, no hay uno de nada en lo que podemos apreciar de la vida en el universo. Todo empieza por el colectivo, o sea, como que el colectivo es el diseño que ve la evolución o la creación, nace como colectivo, no como individuo, y sin embargo vemos singularidades en la existencia del ser humano que se podría identificar como algo intencional para que lo notemos. Es como decir, por ejemplo, si yo voy a pasar por un desierto que me pienso que nadie nunca ha visitado y encuentro de repente una piedra que llama la atención, pero ahí está la piedra, bueno, camino otro poquito y veo otra y me llama también la atención porque se parece demasiado a esa primera y las dos son distintas a todas las demás piedritas que hemos visto en ese desierto, pero bueno, también puede ser una casualidad, mi trayecto pasó por estas dos piedras, no sería tan tan exótico como evento. Si de repente vemos una tercera, ya empiezo a pensar, bueno, hay muchas que no las estoy notando, se ve que estas piedras predominan, pero cuando me doy vuelta veo que las tres piedritas están alineadas y cuando yo veo ese alineamiento de tres piedras ya tengo motivo para pensar acá hubo inteligencia humana porque el ser humano es el único que tiene ese nivel de inteligencia alinear con lo cual construye su mundo de ciencias y de ingenierías y de sistemas. Eso en sí es una de las cosas que nos dice acá una intencionalidad porque el ser humano no es solamente que tenga una inteligencia que lo diferencia a todos los demás animales y seres vivientes. es además evidente de que es una inteligencia intencionada al ser humano por el hecho que le sirve a su sobrevivencia, o sea que no es una inteligencia que al azar apareció en una sola especie en el planeta, sino que los otros seres animales tienen pequeñísimas manifestaciones de inteligencia también sistemática que por ahí se les ocurre usar un instrumento o tienen cosas que hacen que parecen sistemáticas con respecto a su vivienda o como arreglan donde van a guardar sus cachorros y juntan piedras, juntan hojas o lo que fuese, guardan, pero es un punto cero, un por ciento si lo pudiésemos medir a la capacidad que tiene el hombre en usar su inteligencia a servirse a sí mismo. sin más decir que ningún animal puede de repente darse cuenta por qué se enferma y obligar a la naturaleza a que no lo enferme nosotros podemos descubrir la biología por qué no sucede y curarnos de enfermedades o hacernos inmunes a enfermedades podemos entender cómo aparecieron los planetas alrededor de las estrellas los animales no pueden hacer nada de esto no es poca cosa, es realmente una cosa impresionantemente alevosamente más grande que cualquier, que próximo animal más inteligente aunque parece que los delfines tienen una naturaleza de inteligencia que estamos viendo puede ser distinta en naturaleza y socialmente quizás parecen demostrar una capacidad tener un entendimiento más inteligente social estamos recién empezando a ver eso pero de todas maneras si tuviéramos que medir la capacidad en satisfacer o en servir su propia sobrevivencia que es lo que más quiere la evolución y la creación como deseo propio de cada una de sus formas de vida su proliferación y sobrevivencia no se puede comparar al hombre ni el delfín ni las ballenas ni ninguno de estos animales super inteligentes seguimos siendo miles de veces más desarrollados bueno, el humanismo de Gaia entonces releva que esto parece evidenciar que el ser humano es una intención es una creación intencionada por una otra inteligencia una inteligencia creadores o Dios y no lo podemos ver no le podemos sacar una foto por un motivo que quizás no es tanto misterio tendrá un propósito será que debemos nosotros alcanzar a relacionarnos a nuestros creadores a través de nuestro interior o sea, a través de saber que existe Dios sin lo que sería una prueba una fotografía una forma de verificar a la cual nos quisiéramos agarrar y nos debilitaría nos haría dependientes entonces es tan magnífica la creación de nuestros creadores que como dicen las escrituras se hizo manifestable o sea, se puede encontrar dentro de nosotros mismos y este dentro de nosotros mismos tendría instrumentos de lógica y de razonamiento por ejemplo al ver la tercera piedra en el desierto sabemos que acá alguien estuvo alguien hizo algo es obvio esto no ocurre en la naturaleza puede ser que de repente una marea haya dejado tres piedras del mismo tamaño alineadas en la resaca pero si después seguimos caminando y vemos otra piedra en un ángulo de 90 grados a las otras tres o sea, una, dos, tres y después 90 grados y la misma distancia entre la segunda y la tercera bueno, ya no hay ya es indiscutible es decir, confirmamos tres distancias iguales primera, segunda, tercera y cuarta y la segunda dobla en 90 grados no, entonces acá empezamos a mirar para todos lados bueno esta realización esta concientización es de lo que se trata reconocer reconocer que hemos sido creados o sea, de esto es lo que quiere decir Dios ya se encuentra dentro nuestro o sea, la posibilidad de su descubrimiento viene con nosotros viene a través de nuestra manera de razonar de todo lo que podemos apreciar entre lo que ya existe basta ver la naturaleza y comparar notar singularidades que no ocurren en la creación que podemos darnos cuenta de que hemos sido creados sin necesidad de que se introduzca o sin tarjetita de presentación digamos este y esto es interesante yo no creo que ninguna religión o sea, las religiones dicen cosas muy sabias pero a veces no casi siempre no realmente desarrollan sus discursos según las cosas que enseñan pero existen quizás para eso para para traer la información a que un día la sepamos usar bien por ejemplo la la existencia de Jesús es bastante obvio otra singularidad y después tenemos otra singularidad de eso creo que hizo más de una que resaltan estos hombres como Buda y Mohammed y si quieren uno solo bueno, hay uno que llama más la atención que todos los demás y que toda la historia de la humanidad para eso organiza basta pensar que hemos decidido contar los años las vueltas alrededor del sol a partir de de su nacimiento que te das y y sin pensar con sí mismo bueno, eso es porque lo hicieron los que estaban más avanzados y bueno, pero lo que importa es el resultado final de alguna manera dijo quiero que noten esa persona los creadores del mundo quiero que noten esa persona y después a través de nosotros o sea siempre con el mismo concepto que va puede surgir y surge plenamente de nosotros independientemente y esto esto quiere decir reconocer que los libros los hemos escrito nosotros inspirar bueno la creación de Dios como inteligencia que inspira nuestra nuestra conciencia y nuestra capacidad cógnita y perceptiva de la existencia es la inspiración de su decisión de su la voluntad de que seamos inteligentes de la manera en que lo somos no quiere decir que manda un rayo que inspira más fuerte en algunos lados que en otros lados no la inspiración surge de nosotros o sea que todos los libros que son escritos con sinceridad y con una intención realmente altruista y humanista sin motivos sin motivos escondidos o intenciones manipulativas seguramente tiene el poder inspirativo de esa gran capacidad que tiene el ser humano pero la trinidad que hemos escrito y ha enseñado la cristianidad yo nunca la escuché explicar sé que hay gente que es muy conocida por saber explicarla pero yo la manera que lo entiendo la sagrada trinidad es que tenemos la libertad de razonar sobre la vida de Jesús con tres perspectivas distintas o sea como Dios en su intencionalidad singular o sea en que no le está para nada bien lo que le hacen a un hombre pero por eso hace que sea su hijo porque quiere decir que entonces rompe la condición de no libre albedrío pero de libertad de voluntad o sea de descubrir de este tener la capacidad de creer en Dios del interior por a través de nuestra mentalidad de nuestra inteligencia y sin necesidad de ninguna verificación romper eso y dicen acá voy a hacer una excepción este va a ser mío yo este con este voy a forjar algo que no quisiera que se haga para que se hiciera a mí o sea un hijo mío por eso es Dios también ese es el sentido de que es hijo porque pone su propia carne o sea su propia intención algo que su interferencia su o sea Dios es como decir que Dios pudo crear el mundo a distancia y sin meter mano hizo que apareciera tan avanzados son tan tan súper súper avanzados que a distancia hacen surgir la vida y todo un un desenvolvimiento intencionado a lejos pero después hace una excepción y dice bueno acá voy a interferir porque necesito que vean lo que ustedes se hacen a sí mismos y eso es el significado de de Jesús hijo es romper esa esa orden natural digamos esa ley natural que ha hecho con con la creación y Espíritu Santo es la lo que no existe en el sentido que todo el conocimiento que puede existir como puede ser ignorado puede no existir o sea lo que hasta ahora realmente lo que hemos hecho con la vida de Jesús es sugerido que tiene que ser un ejemplo y un ejemplo de seguir un ejemplo de de algunas enseñanzas que han servido pero en realidad la 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 enseñanza principal no la hemos adoptada porque es muy difícil en realidad porque si Dios estaría diciendo yo voy a mostrarles a través de algo que yo no quisiera nunca que me hicieran a mí por lo tanto de mi hijo que lo hago nacer en el mundo para que termine sufriendo lo que ustedes se hacen a ustedes mismos y lo noten quiere decir que está hablando más de las instituciones del poder de los sistemas de la injusticia de los maltratos de las traiciones de las de las maneras en que nos nos transcuramos o sea no nos cuidamos y nos nos engañamos nos traicionamos y y este somos injustos con la gente que es buena una persona que quiere curar las cosas más importantes dar de comer y sanar o sea sanar la enfermedad mira las cosas más importantes que sería para cualquier forma de vida que de repente se da cuenta que apareció en un planeta y es consciente de sí mismo en este sentido como es el ser humano a diferencia de los animales lo primero que me tengo que fijar es cómo me afecta el ambiente en el cual he aparecido entonces lógicamente lo más importante la prioridad para el ser humano si está ordenando su inteligencia debidamente sería su salud porque lo primero que se quiere hacer es defender qué es lo que quiere hacer el cuerpo natural el cuerpo biológico es eso lo primero que le interesa es tener un sistema inmunológico para defenderse de la biología del planeta y de las fuerzas físicas por lo que desarrolla huesos fuertes para ir contra la gravedad y y piel que lo proteja del frío o del calor bueno entonces si sos consciente si estás poniendo tu inteligencia a servicio de lo mismo que haría la naturaleza con esa inteligencia nuestra primer preocupación de alta inteligencia no serían todas las cosas que hemos inventado empezando en otros lugares la rueda la agricultura el dinero la guerra sino que estaría ordenado de otra manera habríamos empezado con la salud lo más importante porque todo lo demás parece más o menos subsistir y sobrevivir naturalmente socialmente nos organizamos nos encontramos con problemas después pero eso es para otro video y después de la salud seguramente sería compartir las cosas que que aprendemos a sanar y a y a encontrar para alimentarnos maneras de que resolvemos para alimentarnos porque la primer prioridad en realidad aún antes de resistir la biología del planeta es la integridad de la colectividad esa es la inteligencia suprema digamos si fuésemos la evolución si fuésemos la evolución con inteligencia que crea colectividad no crea individuos crea la forma de una especie de una forma viviente una forma consciente pero siempre a través instantáneamente de un colectivo y lo evoluciona y se transforma en otro colectivo entonces si estuviésemos realmente pensando en cuanto a apoyar la evolución nuestra creación natural lo mejor lo más importante es que rimangamos nos mantengamos juntos siempre estemos juntos o sea que no nos traicionemos no nos mintamos no digamos una cosa para después traicionar y hacer otra o nos olvidemos de otra gente que se muera en enfermedades de pobreza de hambre mientras otros avanzan entonces eso sería y la salud que todos estemos sanos o sea la salud y el distribuir todo lo que logramos para mejorar nuestra existencia en la colectividad serían las dos cosas que realmente por ejemplo un gobierno que quiere administrar una colectividad de seres humanos estaría pensando porque estaría pensando en términos de la dificultad en la condición existencial entonces el humanismo de Gaia es una es una fusión de digamos de del humanismo de un humanismo científico que comprende el diseño evolutivo el diseño de la especie cómo estamos hechos y cómo mejor rendimos como especie en en armonía con el mundo creado el mundo evolucionado y como una una un solo teoría o sea que la idea del amor espiritual digamos del humanismo de Gaia es uno que ama a los animales pero se pone a sí mismo primero porque es lo que más sentido tiene el ser humano tiene que estar fuerte sano capacitado para que pueda inclusive cuidar la libertad de los animales y esa fuerza además está inspirada por la apreciación de la belleza la belleza del mundo natural de ver cómo los animales son que increíbles a pesar de que no pueden llegar a Marte y no pueden sanar sus propias enfermedades como podemos hacer maravillosamente nosotros que nos pongamos primero a los seres humanos o que seamos mejores aunque algunos escuchan eso y se ponen locos lo que está diciendo que somos mejores que los animales aunque seamos mejores eso no quita que no los amemos muchísimo una no se tiene que contradecir a la otra necesariamente está bien decir que somos muy superior a los animales porque en efecto lo somos pero hay que ver esa superioridad como una capacidad o sea dentro de esa superioridad precisamente se encuentra la capacidad de apreciar los animales de una manera que ellos no nos pueden apreciar a nosotros a otros animales sino que nosotros tenemos la conciencia y la capacidad de apreciar la creación y por lo tanto querer su libertad no hacerles mal no tenemos necesidad de comerlos porque ya que vamos también nosotros evolucionando en esa en esa autopercepción de capacidades de conocimiento de ciencias y entendemos que en realidad inclusive para para seguir alimentándonos muy altamente y ricamente hay muchas maneras de hacerlo si realmente nos proponemos sin comer carne sin como se dice criar animales en jaulas que es un espanto pero claro hay que entender que no solamente es la moralidad de no torturar a un animal pero el poder del veganismo del vegetarianismo del biomanismo se trata también de una inspiración que hace un ser humano con esos valores que quiere decir un ser humano que se va a tratar a sí mismo o sea eso realmente es el es el como la la columna central nosotros tenemos que amar la libertad de los animales y ver su belleza porque apreciamos la capacidad de arreglarse las que tienen y vivir felices y tener y que eso hace que nosotros mantengamos nuestra fe en nuestro diseño natural que quiere decir progresar avanzar modernizar nuestro mundo nuestras instituciones en sentidos por ejemplo que no terminaríamos encarcelando enjaulando otros seres humanos simplemente porque no podemos no sabemos qué hacer para reprimir para tener ordenada la sociedad para contenerla para solucionar problemas que aparecen por culpa de nuestra civilización en la sociedad y entonces el único remedio que hacemos es que también proviene de una esto o sea no es que de repente nos convertimos en esto sino que también provenimos de una base moral espiritual que habla de un dios castigador pero hipócritamente porque también es la misma religión que dice que es un dios castigador que nos parece querer desafiarnos a que superemos algo que es imposible casi convirtiéndonos en ángeles aunque esa sería la meta por lo tanto hay que vivir sufriendo tratando de alcanzar de vencer ese desafío al mismo tiempo enseña o dice otras cosas también las mismas escrituras de la misma religión que son contradictorias a eso pero bueno por ejemplo de que quiere que seamos felices y proliferemos y que se yo que hagamos el bien y que tratemos bien a la vida y nos querramos o sea por un lado parece ser que sabemos enseñar un dios que quiere que la colectividad sea inteligente la colectividad biológica o sea el ser humano sea inteligente hacia su propia pluralidad y esté en todos unidos y manteniéndose sanos altruistas altruismo que es hacer primero por la enseñanza de Jesús de ponerte en los zapatos de la otra persona o sea en la condición de la otra persona para darte cuenta de la empatía necesaria para la realidad de la situación es un llamado a unirse a la colectividad eso no sería un este un dios que dice y busca quien es el pecador quien es el que no obedece a dios y quien es el que peca que pasa y lo que pasa es que le hicimos nosotros nosotros creamos la inteligencia de la del razonamiento mejor dicho la lógica de las religiones por un según un modelo o sea según veníamos según venía el mundo digamos este y a su vez en las mismas religiones encontramos un un mensaje que también nos dice vean ustedes o sea tienen todo tienen todo para vivir sin hacerse mal pueden hablar de todas las ciencias humanas y moralidades filosofías ideas de conocimientos de psicología y todo lo necesario para tener una sociedad súper sana súper solidaria y no les falta nada para no sufrir enfermedades para no sufrir la muerte para no sufrir un montón de cosas los sufrimientos del ser humano casi todos en su mayoría a no ser que hablemos de las enfermedades son causadas por sus propios inventos o sea la falta de comida que si al lado están alimentándose y tirando comida a la basura y del otro lado hay chicos muriéndose de hambre ¿de quién es la culpa? no es como o sea la capacidad a distribuir la alimentación ya la recontra superamos hace cientos y cientos de años no somos más víctimas de las sequías en realidad si somos víctimas de las sequías es porque nuestros sistemas que ya estarían capacitados a darle de comer a todo el mundo sin que nadie tenga hambre fallan los autos atropellan gente ¿por qué? porque es un invento nuestro o sea todos los sufrimientos la guerra hay criminales que usan para matar ¿qué usan para matar? cuchillos pistolas sogas o sea los grandes sufrimientos son gracias a la invención del ser humano es algo que aún no sé si cuesta reconocerlo o qué hacer con ello pero lo importante es darnos cuenta que el poder para hacer un mundo maravilloso sin sufrimiento siempre ha estado en nuestras manos que también nos enseñan la religión al menos una que yo conozco que es el reino de Dios es como la levadura que está dentro de la tortita y que ya está ya está lista para crecer bueno es porque lo traemos adentro la capacidad de crear el reino lo que utopía utopía no es utopía no sé utopía es una palabra que usan el reino de Dios es básicamente el mundo diseñado y creado según nuestra más alta y expansiva capacidad eso es lo que es Dios en la tierra es simplemente un límite quizás en el futuro esperemos que lleguemos ahí algún día una capacidad del máximo que podemos hacer hacia nosotros mismos con esta inteligencia hacia todos sin dejar a nadie afuera sobrevivir en la más alta calidad posible por esta inteligencia como mundo como civilización humana y ese es el reino de Dios no es un lugar donde estamos volando ahí entre los animalitos todos besándonos no siempre vamos a ser seres humanos con ganas de desfogar energía desfogar de descargar energía y solo que la violencia en vez de estar motivada por la incomprensión que termina frustradamente dañando lastimando a otro la violencia sería una expresión de fuerza utilizada para los momentos que necesitamos ser energéticos el mundo que habremos diseñado sería una optimización de lo que somos ¿no? de algo que debemos conformar hacer que es lo que enseña la religión hasta ahora como que teníamos que ser moldeados inclusive dice hay que moldear Dios te moldea como si o sea todo lo que nos hemos enseñado hasta ahora hagamos de cuenta que está mal y habría que empezar de vuelta y veremos que en realidad no es que hay que darle la vuelta a las escrituras a cualquier cosa o a lo que hayamos escrito hasta ahora en la civilización no quiere decir que desde el punto de de vista de concientización propia podemos volver a revisitar y a reexeminar reescribir la interpretación hacer un revisionismo de la civilización y de todo lo que ha sido escrito con una perspectiva de principio esencial distinto básicamente el punto de principio esencial es que el hombre no aparece como un desafío por algo que no entiende por qué se termina haciendo mal y traicionando y por lo tanto hay que explicar este desafío que tenemos que tratar de no lastimarnos y que se yo y nacemos así en una cosa que solo Dios sabe por qué no un punto esencial de principio correcto sería uno en el que nacemos en la libertad la libertad en una condición una condición de tener más inteligencia y capacidad para servirnos a nosotros mismos o sea una capacidad de lógica de sistemas de ingeniería de biología de entender no sé cómo se puede llamar esta inteligencia ¿por qué quiero distinguir? porque es la misma que tienen los animales solo que como expliqué antes es punto cero uno que le sirve para sobrevivir a ellos mientras que nosotros increíblemente tenemos algo que si hay frío un animal se tiene que abancar el frío y se hace así y se curruca y se la banca o se banca el hambre hasta que muere porque no encuentra nada nosotros no tenemos ese problema pero no nos damos cuenta el regalo que es la inteligencia humana porque lo damos por descontado simplemente vemos la existencia no notamos por ejemplo lo extraño que es que seamos la única forma viviente que tan superiormente puede servir su propia proliferación que es la intención principal de la evolución la proliferación la sobrevivencia de su creación es lo más importante alguien está pensando sabe dónde poner la inteligencia obviamente nosotros damos las cosas como si hubiesen aparecido así bueno pero un poco que me perdí me despisté un poquito pero a ver nosotros esto lo voy a explicar previamente ya lo expliqué en otros videos pero lo primero que hay que comprender es que la la realización de 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 Dios o sea de que hemos sido creados por otros seres es posible del momento que reconocemos que somos nuestra forma nuestra forma fisiológica o sea nuestra forma como ser es una existencia desbalanceada es no no estamos fallados para nada tenemos como un un cerebro demasiado grande para este cuerpo o sea tenemos como algo que se ha hecho para que lo descubramos y sepamos cómo usarlo aún no lo hemos identificado como algo agregado simplemente vivimos con ello vivimos con este cerebro que termina matando nuestros propios niños envenenando nuestras aguas o sea destruyéndose a su propia colectividad quiere decir que no hemos reconocido como algo que evolutivamente no es del todo armonioso sino que ha sido intencionado al ser por otro ser entonces al reconocer que de repente tenía un brazo como un cangrejo que es tres veces más grande que el otro brazo esos cangrejos que tienen un brazo enorme acá toda su existencia nunca se dio cuenta que tenía un brazo inmenso y qué pasó a eso se le metía adelante lo incomodaba se le adormentaba para dormir no sabía dónde ponerlo se lo agarraban los predadores que se lo comen al pobre cangrejo porque siempre lo tenía expuesto al brazo o sea existió con ese brazo más grande porque era el único que había conocido hasta ahora hasta que un día se dio cuenta para un cachito esto ¿de dónde salió? o sea ¿cómo puede ser que yo soy el único cangrejo el único animal del mundo que tiene una pata que es tres veces más grande que las demás patas y que las demás los demás brazos no hay nada que sea así solo yo dice el cangrejo y entonces de repente mira para arriba esto fue una intención porque me doy cuenta que gracias a que tengo este brazo puedo comer lo que quiero puedo agarrar estoy lo más bien no me ataca ningún animal porque saco el brazo y se alejan todos los animales o sea está para servir mi propia subsistencia mi propia inteligencia dice el cangrejo mi propio mi propia proliferación como especie y ahí si se da cuenta el cangrejo que que esto fue es un regalo es un regalo es algo que tengo para ayudarme a vivir mejor nuestra inteligencia es eso es algo que de repente si nos dejamos de pelearnos entre nosotros podríamos fácilmente llegar al día en que no vamos a conocer más la muerte o sea la muerte de la manera que es temida y temida al sufrimiento temida por la inconclusividad por lo que sea de la manera que es temida la muerte de la manera más existencial espiritual inclusive puede ser resuelta si logramos un mundo donde vivís tan satisfactoriamente que como que llegas a que a 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 la muerte porque realmente te sentís que la capacidad de tu ser ha hecho tanto o sea te vas gordo de satisfacción entonces y esa es nada más que una de las maneras ni hablar de todas las medicaciones las maneras de podemos y que hoy en día podríamos morir riéndonos si no tuviéramos todos los los rollos morales que tenemos con respecto a condenarnos y culpar y justificar de esto porque no porque eso sería se usa nada más que para este para el otro queriendo no sé si sería lo mejor pero estoy haciendo una broma estoy diciendo si realmente quisiéramos pudiésemos tener un mundo donde morimos felices en éxtasis con alguna droga que se va aumentando a medida que te vas acercando la muerte y te morís con una sonrisa en la cara ¿no? entonces la muerte es conquistable crees en jesús y conquistarás la muerte ¿no es cierto? bueno ¿qué es creer en jesús? es creer en copiarlo o creer en que su vida tuvo un propósito que por lo tanto nuestros creadores a través de él están diciendo así tonto te di la inteligencia que tenés y te doy una vida para que veas sacrificamos una vida que no pudo hacer nada al respecto por más que hubiese querido yo lo condené como hijo mío a que sufra ahí por más que se hubiese arrepentido ni nada mejor me voy a pegar ovejas por ahí no esto lo condené para que ustedes vean lo que se hace no eso quiere decir la excepción de hijo de Dios este para que aprendan y les doy la inteligencia para que se den cuenta me perdí porque había llegado a eso bueno la trinidad la divina trinidad pero ah sí entiendo que una de las cosas que se enseña en el cristianismo es que si crees en Jesús tendrás vida eterna le está hablando a la humanidad no le está hablando a a a vos solo si vos haces esto te vas a salvar no sé cómo como no tiene fisicalidad plausible esa idea lo hemos convertido en que renacés en el cielo o apoya más la idea de que renacés en el cielo este en fin estas son algunas ideas del humanismo de Gaia borotado así y ahora voy a hacer otro video que tiene que ver con una idea para transformar la utilización del dinero este y nada gracias por escuchar hasta luego un saludo un saludo Gracias.